Música Estamos aquí en el Tecnódromo de Foadro, el Tecnódromo 2018 donde estuvimos mostrando en 40 minutos toda la última tecnología en maquinaria agrícola Música Desde cómo hacer aplicaciones ultra selectivas buscando el triple objetivo de hacer eficiente con la aplicación de un agroquímico, reducir costos y generar el menor impacto ambiental Para eso utilizamos pulverizadoras de arrastre o pulverizadoras terrestres con sistemas Whist Seeker donde hacen un control selectivo, un cuatriciclo con aplicación a través de cámaras que detectan dónde están las malezas y dónde no y van a aplicar únicamente ahí y un dron, un dron llamado Scorpion Drones que es totalmente autónomo va, busca y encuentra dónde está la maleza y aplica únicamente en ese lugar También trabajamos con cosechadoras con la última tecnología en monitoreo remoto Cosechadoras que permiten desde la oficina estar revisando, comparando y corrigiendo cada uno de los parámetros de esta máquina También vimos cómo trabajan los nuevos sistemas de silo bolsa cómo embolsar una bolsa de la manera más eficiente cómo controlar el estado del grano dentro de la bolsa a través del monitoreo de dióxido de carbono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!